Nos pareció oportuno poder trabajar tanto con la Secretaria de Hacienda como con el Secretario de Gobierno sobre el detalle de algunos puntos vinculados a las obras que se van a realizar en la ciudad, cuáles son las políticas prioritarias para esta gestión. Así que seguimos trabajando y profundizando sobre este tema para poder tratarlo en las comisiones y en las próximas sesiones. Donde creo que dieron un nivel de especificación alto de distintos ítems que contienen presupuesto, vinculado con obra pública, vinculado con el nivel de endeudamiento del municipio, donde también creo que se marcó el trabajo muy puntilloso que viene realizando la gestión del Intendente de Jatón respecto al descenso de la deuda flotante, que es con proveedores locales, donde hay un estimado de un descenso de 600 millones de pesos en la deuda, de 1.400 a 800 millones, donde también, como información que creo que es relevante, no va a haber ningún tipo de aumento tributario para 90.000 padrones de la ciudad, que tiene 145.000, donde ya determinados inmuebles ya llegaron al límite de lo que deben pagar, queda solamente actualizar una pequeña porción de cantidad de inmuebles en la ciudad de Santa Fe, lo cual creo que se dio información valiosa que ahora seguramente se va a profundizar con más información por escrito que tienda a generar las condiciones para que en los próximos días o semanas estemos tratando el presupuesto 2021 y la ordenanza tributaria en el recinto.